¿Qué pasa putitos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dead by Daylight y en este caso vamos a hablar de lo que viene siendo el torneo oficial, pero realmente no oficial de Dead by Daylight, ¿vale? ¿Por qué digo torneo oficial, pero no oficial? Bueno, básicamente porque no es oficial. De hecho, Dead by Daylight, la oficial, o sea, la empresa, se escudó en que era una colaboración con una página de torneos, ¿vale? O sea, como que la página quería hacer una colaboración con ellos y entonces ellos dijeron que sí. Esta página se dedica obviamente a torneos y ellos han sido los que han puesto, digamos, las reglas sobre la mesa para que la gente jugase de esa manera. Pero, pero, bueno, pues aquí y en otros muchos casos han pasado cosas un poco extrañas, las cuales pues no están respaldadas por nada ni por nadie. Me explico. Sí que es cierto que, por ejemplo, ayer Mayogi consiguieron ganar uno de los torneos, porque ya sabéis que eran en varios días, pues uno de ellos los han ganado. Por lo tanto, si no me confundo, el nombre del equipo, de los integrantes del equipo, será pasado a Behavior y Behavior les mandará, pues eso, 90.000 fragmentos iridescentes y 100 pavos, ¿no? En teoría han ganado 100 dólares o algo así, no sé cuánto es el precio económico, pero vamos, eran 500 pavos a repartir entre 5, pues a 100 pavos cada uno, ¿no? O sea, que putos locos, porque encima si tú ganabas varios, o sea, si tú te apuntabas en varios y ganabas varios, pues te podías sacar más pasta. Pero, bueno, no en todos los días ha habido esa misma suerte. De hecho, aquí tenemos a Catávila, que nos comenta un poco lo que sucedió realmente con esta página y los pocos profesionales que fueron ante lo que sucedió. Buenas tardes. Les comunico, chicos, que hemos tenido un problema con uno de los otros jugadores. Chicos, el Oxon no puede jugar. Vale, aquí Catávila nos está diciendo que hay uno de los jugadores que no puede participar porque, pues yo que sé, porque estaba con la familia, creo, ¿no? Bueno, que se le piró de la cabeza que la fecha era esa justo y entonces te dijo, pues vale, pues no puedo, chavales, no estoy en casa, ¿sabes? Estoy a 5.000 kilómetros o estoy follando como un loco, pues no puedo estar en casa, ¿sabes? Ahora mismo. No me vais a ofrecer nada mejor de lo que tengo. Entonces, bueno, fuera coñas, no pudo estar y decidieron meter a otro integrante, lo cual en la página sí que les permitía hacerlo. Vale, como si entra Pepito el de los palotes, Kifaki. Entra Kifaki a reemplazar al integrante que no puede participar porque no se encuentra disponible. Ahora se está inscribiendo, vamos a ver si no tenemos inscripciones. Lo voy a reemplazar y, bueno, no que se va a hacer un screen. Pero vamos así, como Dios manda, chicos, como irías en banda, irse a practicar nomás. Vale, esto es un poco resumen de lo que está sucediendo, intuyo, que en el directo de Catávila, ¿vale? A ver, no sé cómo será. A ver, claro, es que si está todo el mundo participando, intuyo que en más videojuegos y que ha habido un momento de colapso de la página, pues pasó lo que pasó. No funciona, gente. El link de invitación aquí a la liga no está funcionando. O sea, al torneo. Aquí sobre la página tiene gente, un link de invitación, ¿vale? Este de acá, que es para invitar. Vale, aquí nosotros estamos viendo lo que viene siendo Erizen Team, roster 5 de 5, está Catávila, Damer, Shout, Sissi y Oxon. Oxon es el integrante que no puede participar porque no se encuentra disponible. Entonces, claro, él quiere invitar a alguien. Pero como está en 5 de 5, pues tiene que echar a uno para meter a otro. Hay alguien mal aquí al torneo. Pero no, no, no dejen invitar al Kifa, chicos. No le permiten entrar al torneo. Es el problema. El Missy no lo deja. No, que no se puede, chicos. Claro, él... Pero esto... Claro, es que aquí te está diciendo... Unable to move player. Yo need a minimum of 5 players on the active roster. O sea, como que el equipo que tenías hecho es el equipo que está cerrado realmente, ¿no? O sea, yo no... A ver. Yo aquí no sé muy bien qué es lo que habrá pasado al fin... O sea, sí, al final sí que lo sé porque lo he visto. Pero aquí te está diciendo que no se puede mover al jugador porque necesitas 5 de 5 para jugar. Uno puede sacar a ningún jugador porque tenemos 5. Pero claro, te dice que tampoco puedes invitar a uno porque ya son 5 de 5. Intuyo, ¿no? Porque si le da el botón de Invite, si ya pone arriba a 5 de 5 en el roster, no le deja. Venir a alguien y cuando tenga alguien más acá, chicos, lo puedo agregar. No puedo sacar a alguien, ¿no? Pero claro, no inactive players. Intuyo que a lo mejor tú podías poner como que el jugador estaba inactivo o algo así. Es que esto es una... O sea, claro, aquí lo que muestra no tiene mucho sentido realmente, Catavilla. Ah, vale, y aquí ahora te sale inactive team member, ¿no? Vale, ahora ya sí, ahora te sale como que hay 5 jugadores activos y uno inactivo. Claro, ¿y tú cómo metes al inactivo en la parte del activo? ¿Y al activo en donde inactivo? Supongo que será, pues eso, ¿no? Siendo el líder y cambiando al jugador. Pero claro, ¿dónde coño cambias al jugador de actividad? Esa es la pregunta. Claro, no le deja quitarlo del rooster para poder meter a Kifa. Porque a lo mejor era demasiado tarde. ¿Qué pasa, venga? Claro, aquí los chavales juegan el partido, lo ganan sin ningún problema. Una partida, pues la verdad que bastante sencilla, diría yo, para ellos. O sea, como que, bueno, sin más, ¿no? Vamos, buena, buena, buena. Hicimos todo el cambio. Y aquí ahora, cuando termina el partido, pues un abrazo. Claro, aquí ahora, cuando termina el partido, como que tienen una conversación con un moderador y le dice, oye, que habéis jugado. De hecho, si os fijáis, han perdido. O sea, ha ganado el equipo Synergy y ha perdido Iridicent Team, ¿no? Básicamente porque el administrador ha dicho, oye, habéis jugado con un tío que no estaba en el rooster. Y ha dicho, Catavilla, ya, pero es que no me dejaba meterlo. O sea, ¿cómo quieres que lo meta? Si está en la parte de inactivos, pero no puedo meterlo en activos. Chicos. De hecho, the Discord channel is right here, where the rules are also listed. And the Catavilla, you also try to DM me on Discord. O sea, sí. Las reglas están aquí y tú me tienes que escribir a mí en Discord, del 6 de noviembre. A las 6.24, ¿vale? Esto es continuación. Te he pido perdón, pero este issue... Vale, o sea, por jugar con un jugador que no estaba en el rooster, tengo que dar el punto a Synergy del equipo, ¿no? Y le pone Catavilla. Ok. Pero no me seas así. Catavilla, no me seas tan humilde, cabrón. Lúchalo. No le des el sí. Cabrón. Le están ahí hablando y pone Catavilla. Ok. Vale, perfecto. Me parece cojonudo. Hemos perdido. Ya está, chavales. Venga, nos vamos. No me puedes reclamar algo, Catavilla, cabrón, si le pones ok al administrador, ¿no? Y bueno, decirle que quedamos descalificados. El equipo rival, chicos, no va a... A ver, lo estoy diciendo todo con coña, entendedme, pero... Que para que veáis un poco la situación, porque yo he visto aquí que Catavilla se pensaba que esto era un torneo oficial de Dead by Daylight cuando realmente no lo es. O sea, es un torneo oficial de la página. De torneos, de Dead by Daylight, sí, pero no es un... Dead by Daylight ha dicho, esto no es nuestro. O sea, esto, olvidaros de que es oficial nuestro porque no lo es. ¿Vale? Portado, portero, un jugador que no estaba en el equipo, Equifa. Yo acá peleé con todo, le dije que sí estaba en el equipo, miren. Ahí está, chicos. Le mostré por eso. Claro, aquí Team Rooster. Y sale Catavilla. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Claro, pero lo que pasa es que se supone que este jugador está inactivo, que era lo que estábamos viendo nosotros antes, ¿no? Yo, sinceramente, no entiendo qué cojones es esto. O sea, no sé, tampoco puedo hablaros mucho porque no tengo ni puta idea de cómo va la página. Pero, hostias, si tienes un jugador inactivo y otro activo, intuyo que el del inactivo es el del banquillo. Pero igualmente podrá participar si no hay uno de los activos, ¿no? No lo sé. Pero bueno, el moderador ya de primera dice, estas son las reglas de nuestra página. Oye, que ya está, que orden por culo. Por un problema de la página, no se pudo agregar el Equifa. Sí, lamentablemente eso, chicos. Justamente ahora está hablando ahí con un administrador. De hecho, aquí tengo la convención con el administrador también. Ahí está, ¿cómo está? ¿Qué tal? Ahí está todo, chicos. Pues, bueno, en el momento público, ¿no? Hostia, pues sí que han hablado, ¿no? Aquí decían, bueno. Porque él decía, chicos, que... Vale, ahí está como pidiendo en el nombre del jugador. Ahí está, hay que hablar con nosotros. No se está muy bien, no pongo un jugador más grande. Sinceramente, lo que tenían que haber hecho, Katavila, te ha faltado humildad, macho. Tenías que haber dicho que el Oxon era el Kifa y ya está, tío. O Kifa que se hubiese puesto el nombre de Oxon. Si es que os falta maldad. ¡Os falta maldad, hijos de puta! Lo hubiesen hecho y le hubiese salido, tío. Porque al final dime tú qué cojones de seguridad tiene esta mierda, ¿sabes? Porque no es Death by Daylight. De hecho, es una página, ¿sabes? De Battlefly este, ¿sabes? Aquí tú le pones que está jugando con Reu, con Odarva, con Lyons, con Lyonic y con Humero. Y el tío se lo cree. Y el tío se lo cree porque no sabe ni ni tiene ni puta idea de quiénes son. ¿Tú me entiendes? Pero yo qué sé. A ver, bueno. Vale, le pone que hola, que sí, que él está jugando. O quema, el Pesicrida, amigo. Mira, dice, es Oxon, o sea, Oxon y Skifa le tendrían que haber dicho yes, yes, yes. Sí, ¿por qué le pones que no, pedazo de cabrón? Te cago en la puta, tío. A ver, básicamente este vídeo es para echarnos una risa por lo que has subido porque te imaginas con Lupán también, ¿eh? Pones ahí Lupán, Humero, Cienfuegos. Buah, de locos, chaval. Y vas a ser el mejor Rooster de la vida. Y si lo hubiese creído el pavo, claro. Porque dime tú, ¿qué te va a decir el administrador? Bienvenidos seáis, es un placer conoceros, ¿no? Chavales, que disfrutéis ahí con las mecánicas. Pero, a ver, yo creo que tampoco hay que sentirse mal por esto porque, bueno, al final es un fallo. Yo no sé si de la página o a lo mejor un fallo propio de Catávila, de que no sabía dónde tenía que tocar Catávila. A ver si sabemos dónde meter los dedos. Y, bueno, pues yo qué sé, ha pasado esto así. Pero, más que nada era para deciros de que esto no es un torneo oficial de Death by Daylight. Sino que es un torneo con una colaboración con esta página de Battlefly para hacer estos torneos. ¿Sabes? O sea que ellos ya se han excusado. Han dicho, no, esto no es nuestro. O sea, no confundáis que esto no nos pertenece a nosotros. Esto es de la página del Battlefly este que han decidido hacer una colaboración con nosotros y crear un torneo de nuestro videojuego. ¿Vale? Porque sí que es cierto que hay mucha gente que todavía se sigue pensando que esto es el primer torneo oficial de Death by Daylight y realmente no lo es. Por triste que sea y por decepcionante que suene, no lo es. Eso sí, la recompensa que dan está guapísima. Sinceramente, porque para ser bastante ruster, o sea, para ser bastantes posibilidades, ¿no? De conseguir puntos iridescentes y pasta y pudiéndote apuntar a cualquier, digamos, esquema, ¿no? De competición teniendo, ¿cuántos son? ¿De rivales? ¿Seis rivales o cuatro rivales? La verdad que está bastante guapo porque si ganas incluso tres o cuatro de ellos, hostia, chaval, te estás llevando casi 300.000 puntos iridescentes. Es una puta locura, ¿eh? Así es que, nada, bueno, yo qué sé. Simplemente por deciros eso, que no perdáis tampoco la esperanza de que os podáis apuntar en otro día diferente a participar, Catavila y compañía. Así es que, nada, espero que al menos se os hayáis echado unas risas. Sí que es cierto que es una pena por parte del temario, ¿no? Que encima lo juguéis y lo perdáis cuando realmente lo habéis ganado. Pero, bueno, para la próxima, pues, le decís a Oxxo que esté en su puta casa, coño. Venga, un besito muy fuerte. Nos vemos.